Mire, desde muy temprano le platicábamos a usted cómo es que en una actitud incluso de pena ajena, esos pobres chayoteros creen que andar difundiendo con bombo y platillo la infame foto que compartió el tiránico gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, junto a la señora a la que le encanta la payasada Xochitl Gálvez, es positivo para seguir inflando sus intenciones electorales y no se dan cuenta que pues estos dos en la realidad, si son famosos, pues es por el rechazo que les expresan muchas personas. ¿De verdad? Por eso es que queda en duda lo que plantea pues supuestamente un comunicado de Movimiento Ciudadano Jalisco que supuestamente se suma a Enrique Alfaro. Un Enrique Alfaro que no es querido en Jalisco, que es rechazado por su gente, que constantemente está siendo abucheado y que ahora de la forma más desafortunada de pronto se le ocurre pues salir ahí con Xochitl Gálvez. ¿No? Le digo, ahí le voy a poner a David el tuit en pantalla, dice, me dio mucho gusto recibir a mi amiga Xochitl Gálvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerle la situación de nuestro estado siempre será un ejercicio productivo. Como estimada Xochitl, esta será siempre tu casa. Pero mire, esto no se explica si nos ponemos a pensar en aquella vez en la que Enrique Alfaro pues dijo que si el pan se aleaba con el PRI con tal de ganarle a López Obrador, no iría con ellos ni a la esquina. Mira, para que vea cómo se contradicen estos políticos, ¿no? Cómo es que pues andan en, andan en otras cosas y creen que somos estúpidos, ¿verdad? Creen ellos que somos muy estúpidos. Mire, este es el Enrique Alfaro de hace algunos años, lo vamos a comparar con el Enrique Alfaro de hoy. Siguen siendo los mismos autoritarios, tiránicos, Enrique Alfaro, pero este es el que supuestamente no iría ni a la esquina con el PRI y el PAN. Pero al final, pero al final lo digo porque ahora escuchaba yo una serie de comentarios y señalamientos que había quien en su equipo decía que con tal de ganar había que hacer una alianza hasta con Peña Nieto. No, hombre, si eso pasara ni a la esquina, nosotros no vamos a dejar pedazos de dignidad en el camino y en lo personal coincido con Anaya. Pero hasta ahí alguna decisión en otro sentido para volver a la realidad de esta de que el PAN o el proyecto ahora del frente pudiera tener la tentación de con tal de ganarle a Andrés aliarse con el sistema. Si eso pasara, no les digo, ahí se ven, no apoyaríamos en nada. Eso sí. Y jamás. Yo espero que no suceda eso y espero que salgan bien las cosas. Bueno, pues hoy como el gobernador infame que es, se está aliando con una señora que representa al PRI y al PAN, ¿no? Pero ya el PRI, hay que decirlo, ellos van a decir, no, 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 el PRI es Beatriz Párez, sí, hombre, pero están haciendo este proceso interno entre ellos para generar al candidato, bueno, ya para generar la candidata que representará al PRI, ve cómo son mentirosos los políticos y cómo son infames, además de todo, ¿no? Esta circunstancia, esta situación es de verdad de ponernos a todos a pensar, pensar en las declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador sobre Movimiento Ciudadano. Me llamó mucho la atención que el mismo presidente López Obrador hoy, pues, tuviera a bien defender incluso a Dante Delgado y decir que le están haciendo una campaña a Movimiento Ciudadano para presionarlos, para obligarlos a ser parte de la ultraderecha mexicana que se consagra en esta alianza putrefacta del PRI-AN-RED, que, pues, ya va en el nombre Frente Amplio por México, que es contra México, ¿no? Pero ya ve que son Juntos por México, México no sé qué, de todas formas mancían el nombre de nuestro país estos conservadores, pero dice López Obrador hoy en la mañanera, yo te lo voy a decir a Dante, ¿qué clip es? Que, pues, están de alguna u otra forma obligando a Movimiento Ciudadano a alinearse con ellos, ¿no? Me parece que sí podemos compartir, uno de ellos es el 29, son varios, son varios, ¿no? Vamos con el 29 porque el presidente cuestionó que el PRI-AN-RED llame traidores a los DMC por no alinearse con ellos. Pues quieren continuar con ese régimen de corrupción y quieren regresar por sus fueros. Precisamente por eso. No, te estoy dando este contexto para contestar tu pregunta. Entonces, ¿qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos. Esa es la postura de Dante Delgado. Ah, dicen, no. Este, traidores. No se alinean. Es muy intolerante. O sea, todos tienen que entrarle al aro. Todos tienen que estar con la mafia del poder. Todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes. De los potentados. Los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo. Los que se dedicaron a saquear a México. Esos son los que quieren regresar. Y entonces se enojan. Porque un partido dice, lo vamos a analizar. Y entonces, eres un traidor. A uno de ellos, ¿no? Que tenía, pues, mucho interés. Tampoco lo voy a mencionar. Que estaba muy echado para adelante y todo. No aguantó ni el primer retomo. Dice, si se refiere a Silvano Aureoles o a Jorge Luis Preciado. No sabemos a quién se refiere el presidente, ¿no? Sé que no aguantó. O a Miguel Ángel Mancera. No sabemos a quién se ha referido en esto, pero. O al mismo Krill. Dice que no aguantaron. ¿Y cómo van a aguantar? No, la verdad es que, pues, se sigue siendo una simulación evidente en la que va a quedar Sochi y Galvez se acabó, ¿no? Están engañando hasta la misma Beatriz Paredes. Luego de esto, el presidente denunciaría que Reforma trae una campaña para ablandar y someter a Movimiento Ciudadano para que se alineen con ellos. No solo es Reforma, ¿eh? Son la mayoría de los medios de comunicación que dicen, esta es la única circunstancia con la que podríamos vencer a Morena si se agrupan todas las fuerzas. Yo creo que más bien al ponernos candidatos como Xochitl Galvez en medio de la chistosada tendrían muchísimas más oportunidades si de pronto inflan a personajes como Colosio Jun o la misma desgracia nacional Samuel García, ¿no? Alguien que vaya saliendo ahí del cascarón que no tiene, pues, que sí, ¿no? Este que tiene usted en pantalla, vaya que tiene mala reputación, ¿eh? Vaya que tiene mala reputación, pero pues casi no es conocido. No es tan viejezón como los otros. No lo hemos visto en tantos escándalos. Tiene muchísimos escándalos tiktokeros, pero no, pero todavía tiene sus posibilidades. Y dice Diga de Colosio que pues nada más lo hemos visto ahí cantando en, ¿cómo se llama? American Idol y poniéndose bien pedo, ¿no? En bares de Nueva York y presidiendo sus juntas de cabildo en medio de la Cuba. Bueno, no sé, ¿no? A lo mejor en Nueva York se toman Manhattan. O sea, acá donde tomar un cóctel Manhattan. Bueno, pues ahí está. Creo que ahí sí tendrías mayores posibilidades. Ahora bien, hay algo que llama la atención y seguimos en el mismo. Es un tema que es verdaderamente controvertido. Seguimos en lo mismo. Mientras se desarrolla esta lucha encarnizada para poder motivar a Movimiento Ciudadano. Mientras vemos que se separa supuestamente al faro de Movimiento Ciudadano y se lleva a una gran cantidad de politiqueros de Jalisco y se va a reunir ahí con Xochitl Galvez y etcétera. Tenemos aún Dante Delgado haciendo declaraciones muy raras, muy, muy raras. Viene a la mente lo que nos planteaba hace un par de días aquí Manuel Hernández Borbolla, el periodista Manuel Hernández Borbolla, sobre lo que le dice Dante Delgado a Sabina Berman en la entrevista que le realiza, de que le pregunta a Sabina si habían considerado a Marcel Ebrard como su, también como un probable candidato a Movimiento Ciudadano. Y la respuesta que da Dante Delgado es que, pues simplemente que el presidente se acuerde que Marcel Ebrard es mi amigo. ¿Qué quiso decir con eso? Pues quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor que sí. Al mismo tiempo de que pasa esto, Dante Delgado asegura, ahí tiene el tuitón David, que lo han estado contactando una cantidad exorbitante de políticos calicienses para asegurarle que ellos no firmaron ese comunicado, que ellos no son parte de ese comunicado en el que se suman a la salida de Enrique Alfaro y que pues a la vieja, ¿no? Y que a la vieja usanza política y priista, simple y sencillamente los incluyeron sin que quisieran que los incluyeran, ¿no? Dice, no he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo. Y es uno de sus hilos. No sé si este señor tenga la palomita azul, porque si tiene la palomita azul, pues ya hay alguien que le diga de su equipo de achichingles que puede publicar tuits más largos, ¿no? Para que ya los, eso de los, de los hilos, pues ya casi no, ya casi no pega, ¿no? Dice eso, al mismo tiempo, señoras y señores, que lanza el reto. No, es que esto no, mire, hasta increíble ese. Dice Dante Delgado que si Movimiento Ciudadano no saca más que ellos, que la alianza del PRIAN, él se retira. Mire lo que son las cosas. Así dijo, así dijo. Le voy a compartir rápidamente una nota que publica Tamara Márez Rivera para Sin Embargo MX. Dice, mientras los bloques de oposición y del oficialismo empiezan a cerrar sus procesos internos para definir a su candidato presidencial, Movimiento Ciudadano, del partido político que se autodenomina La Tercera Vía, se aproxima a la contienda del 2024 con una fractura entre su líder máximo, Dante Delgado, y el gobernador Enrique Alfaro, quien domina los cuadros de Jalisco y el bastión emesista. Cuando llegó al partido, Alfaro, hijo del exrector de la Universidad de Guadalajara, era el joven político diferente que prometía cambiar la arena de juego en Jalisco. Y si bien le tomó dos intentos para lograr la gubernatura del estado, afianzó sus lazos en el estado emesista al grado que ahora es el motivo de ruptura al interior del Movimiento Ciudadano. La pugna entre la dirigencia nacional y los cuadros de Jalisco, el estado de mayor militancia y votación emesista, se marcó de forma definitiva este miércoles, después de que en más de 80 políticos locales y federales, incluido Clemente Castañeda, del fin de Alfaro, firmaran un desplegado a favor de la postura y gestión del gobernador. Esta misma tarde, o de ayer por la tarde, Dante Delgado le dijo al periodista Joaquín López Dóriga en entrevista, de hecho tiene ahí el video don David, que Enrique Alfaro decidió irse, pero que no puede renunciar porque ni siquiera es miembro. Luego lanzó un reto. Vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte. Si Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política, pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de darle a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo de grandeza a México. Sí tendrá por ahí el videíno, David, parece que lo acaba hasta de mandarse ese. ¿Sí lo tiene? A ver, vamos a ver, escucha. Dante, ¿qué respondes? Dante Delgado, ¿qué respondes a quienes señalan? No, lo que está haciendo Dante Delgado es romper al bloque opositor y darle la victoria al candidato del oficialismo, de López Obrador. Mira, Joaquín, vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte. Si el Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me refiero de la política, pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarles a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo con visión de futuro y grandeza a México. Pues qué fuerte, Dante. Pues es un compromiso fuerte que hago con una personalidad como tú y con un medio de difusión de esa magnitud. Ah, ya, 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 cálmate, 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 Dante Delgado. Cálmate, apaguen ese foco, hombre. En un medio como el tuyo, con una calidad, pues, calidad periodística este cuate que... Ya no vamos a entrar en detalle.